Quiero cantar, cuantas noches, amigos, y caminar, pasarán al serén. Por un vino que pulsa y que afirma la ganta y canta con el corazón. Me suele ser la linda, un cariño que canta a mi voz. Por un vino que pulsa y que afirma la ganta y canta con el pecho del cielo y que afirma la ganta y canta con el corazón. Por un vino que pulsa y que afirma la ganta y canta con el corazón. Hoy recuerdo en tus calles de esa luna y una luna nadar. Unas caras que suelan Unos de tus hermosos En el caraván Unos de mis en la vida Estos versos te quiero entregar Juro darte las gracias Unos de mis en la noche Si nunca lo alcance Por si a la mañana ganarlo De este canto Le agradezco a la linda Sus ojitos son mi bendición No hay distancia que me aleje De esta tierra querida Si en el pecho te siento Vigo nada de piel Cuando solo tengo el mejor Esta sangre tiene que dar A mi santa linda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!